Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Hoy me estoy dando una vuelta con este coche que parece, parece que es una truñada de coche y lo es No os equivocáis, es una truñada de coche, pero tiene un diseño de rápidos y furiosos Y corre un huevo, pero sigue siendo una truñada de coche, o sea, lo siento, he intentado defender un poco este coche Pero lo siento, el bullying es una mierda, ese sí, bueno chicos y chicas, hoy no estamos aquí para hablar de bullying Ni de coches malos, sino todo lo contrario, vamos a hablar del coche perfecto, de la perfección, del coche útil Para absolutamente todos los aspectos, para el día a día, para la velocidad, para las rutas, para la familia Para llevar a tu perro, para lo que es, vale, para todo Chicos y chicas, estoy hablando obviamente, estamos hablando de la marca de Stuttgart, estamos hablando de Porsche Pero estamos hablando del mejor modelo de Porsche, que sale en todos, digamos que, en todas las carrocerías Me refiero, en todos los modelos, hay un modelo que siempre es el tope Y no estoy hablando ni del GT3, ni del GT3 RS, chicos y chicas, os estoy hablando Os estoy hablando del Porsche 911 Carrera, obviamente, Turbo Más concretamente, el Turbo S, vale, actualmente, el coche que hay disponible para poder comprar, si vas a comprarte uno a Porsche Es el 911 992 Turbo S, pero ese coche no está en el juego En el juego tenemos el 911 991.1 Turbo S Es un coche que, al final, como ya digo, es el mejor Tened en cuenta, en la gama tenemos el Carrera, que es el motor central trasero, tracción trasero y listo Tenemos el Carrera 4, que es el tracción 4 Luego tenemos el Carrera GTS, creo, si no me equivoco Que va un poquito machetadito y también es tracción 4 Luego tenemos ya el Turbo, que es una locura Y luego ya tenemos el GT3 y el GT3 RS Y muchos diréis, Flow, es imposible, el GT3 RS es el mejor Porsche que hay No puede decir que el Turbo es mejor Vale, vamos a pausar El GT3 RS, en pista, es el mejor que existe Es obvio, es lógico, es el mejor Y no tiene ningún tipo de discusión Pero estamos hablando de que el Turbo tiene más caballos Hace el 0 al 100 más rápido Y también tiene más velocidad punta También es un coche, el Turbo, que vale más para todo Porque al final no deja de ser un coche para todos los días Y es un coche que también pasa más desapercibido A pesar de ser mucho más rápido en todos los aspectos que el GT3 RS ¿Y por qué? ¿Por qué el Turbo es más rápido que el GT3 RS? Muy bien, eso es fácil, es muy sencillo Solamente tenéis que pensar un poquito en eso El Turbo es más rápido al final por un motivo Lleva Turbo y líneas que fluyen con el aire El GT3 RS al final tenemos un motor muy distinto Y también lo que tenemos son líneas que lo que hacen es chafar el coche Parar el coche, bajarlo, aplastarlo Con lo cual reduces mucho lo que es esa velocidad Porque tienes ese drag, esa resistencia Así que chicos y chicas, este en concreto Como os comentaba, es el Porsche 911 Carrera Turbo S Que tenemos aquí en Forza De momento no han metido ninguno más Como podéis ver, se nota ya que ya han pasado unos añitos por él Y que ya hay modelos mejores Pero es muy sencillo el hecho de decir Oye, es una mierda porque es antiguo Al contrario, los Turbo antiguo cada vez valen más De hecho, vamos a hablar un poquito de sus características Y de por qué sabemos que es un Turbo solamente mirándolo por delante Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es el paragolpes delantero ¿Vale? Y desde aquí, esta cosita de aquí Llamada tobera trasera ¿Vale? O entrada de aire en la rueda trasera Eso ya te dice que el coche lleva Turbo De hecho, no sé si os acordáis del vídeo que subí con el Cayman También tenía esta toberita Y también, obviamente, pensad, es Turbo ¿Vale? Así que, por ahí lo tenemos Y luego también, una parte muy Que da mucha diferencia A lo que sería el normal con el Turbo Además, obviamente, del lettering Es este alerón integrado Un alerón que ya había integrado Y además, cuando tú vas en marcha este alerón Vale, eso no es el alerón No es lo que quería abrir, amigo El alerón se levanta, ¿vale? Eso también pasa con el 992 Aunque el alerón es un poquito distinto Es un poquito más bonito, ¿vale? Luego también tenemos la opción en el Turbo Tanto en este como en el otro De poner escapes ovalados Pero aquí no compraron ese No compraron ese extra Así que tenemos este Y al final, es un coche, como ya digo Que me parece increíble Sí que es verdad que el nuevo El 992 Estamos hablando de 650 caballos El 0 a 100 más rápido que un Tesla Model 3 Performance El volante del 992 es mucho más bonito que este Aquí todavía estaba feo el volante El cambio de marchas del 992 Es un cambio PDK mucho mejor De hecho, ya va preparado para la hibridación Para los siguientes modelos Pero bueno, aún así A falta de pan buena son galletas Y creo que si me regalasen este 991 Turbo Creo que no les diría de devolverlo Igual me lo quedaría Estamos hablando también que es un Turbo S Que es la Turbo más tocha que hay Y luego también para ver el motor Pues como todos los Porsche Lo que vemos son estos dos ventiladores de mierda Y aquí solamente podemos ver Para echar aceite y el líquido del limpia Turbo S3 Bueno, en realidad no es el del limpia Es el del motor El del limpia está delante Turbo S 3.8 litros Vale, pues chicos Sin más Lo que quiero con este coche simplemente es Ver hasta dónde podemos llegar Porque no lo quiero Es que no lo quiero ni Bueno, de hecho No sé por qué he salido aquí Si es que no lo quiero ni Ni conducir normal Lo quiero tunear de golpe Porque lo quiero meter a la Goliat O sea, lo probé ayer en directo Y dije Wow, cómo va esto Y lo que quiero hacer es eso Tunearlo ya Y meterlo a la Goliat del tirón Estamos hablando de que tenemos tracción total Motor central trasero Lo vamos a dejar tal cual Aerodinámica Creo que lo podemos apretar un poquito más Si lo vamos a hacer Porque lo quiero meter a Goliat Como ya digo Y quiero que vaya perfecto Este alerón Creo que le queda hasta bien De hecho Parece el alerón del GT3 O sea Los brazos del alerón Parecen del GT3 Es decir Aquí lo que vamos a crear Es una especie De GT2 RS Muy extraño De hecho Quiero que sepáis Que hasta incluso Es más rápido Que el GT2 RS Este coche Si, si Es más rápido Que el GT2 RS Es más rápido Que el GT3 Obviamente Es más rápido Que el GT3 RS De su año Claro, de su año Si hablamos de A lo mejor El GT2 RS El GT3 RS De este año En comparación con el Turbo S De este año O sea El nuevo contra este año Que estamos viendo Pues igual ya no hay tanta diferencia ¿Sabes? Igual ahí ya están más apretaditos Pero para que os hagáis una idea Al final Uno lo que te da es Un coche de daily Muy potente Muy rápido Y con la mínima carga aerodinámica Y el RS Al final lo que tienes Es un coche Que es un parte curvas Y te lo da todo en curvas Y luego pues tienes esa ¿Sabes? Esa especie como de Contrapartida de velocidad punta Que realmente en un circuito Tú no necesitas ponerte a 350 En un circuito ¿Para qué? Es que ¿Para qué? No te hace falta para nada Entonces pues está configurado Para eso Para que en curvas Le partas la madre a todo el mundo Y luego pues Tampoco hace falta Que vayas a 400 Porque no vas a llegar En un circuito Vale Vamos a mejorar este motor Que no lo hemos cambiado Como ya sabéis Tenemos un motor De 6 cilindros boxer Turbo cargado Y lo que vamos a hacer Es apretarlo Al máximo De los máximos A ver hasta donde es capaz De llegar Sin obviamente Cambiar ni una sola pieza Solamente mejorando Las que tenemos De hecho el turbo Ya nos va a dar 123 El turbo con antilag Se lo voy a poner Un Porsche con antilag Eso es una locura Es una locura Si al final acabo comprando yo El Kaiman S Que ya sabéis que tiene turbo Igual estudio lo del antilag No sé Me parece una auténtica barbaridad 913 caballos 1.300 913 caballos Y 2,1 G laterales Cuidado que el coche Podemos Podemos flipar Podemos partirle la cabeza Más de uno Esto Es poca broma Es muy poca broma Puede ser una auténtica barbaridad Pensadlo Vamos a ir directamente A la goleada Y vamos a correr con él Y ya está Pero Pensadlo por un momento Puede ser Mucha tela Puede ser mucha tela Vamos a dejarlo por aquí Amortiguación Muelle Lo voy a bajar un poquito más Alineamiento Relación de marchas No vamos a pillar 400 Pero es que yo creo Que en este coche Va a dar exactamente lo mismo Aquí en este coche Lo que vamos a hacer es Aprovechar Al maldito máximo La entrada por curva Y la salida de ella misma Ahí estamos Vale Un poquito más Un poquito de juego Vale, listo Aplicamos configuración Y vamos a pintar Ya os digo Este coche cuando lo probé De origen Pillé 330 y tantos De serie Fue como A ver ¿Qué me estás contando? ¿De serie 330 y pico? Lo probé en el directo En el último directo que hice Fue como Pero, pero, tío O sea ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? What the fuck, bro Lo voy a pintar así Platadito Me encanta Este color platadito Me encanta, tío No sé, soy fanático Nunca me ha gustado, eh ¿Será que me estoy haciendo viejo? ¿Será que me estoy haciendo viejo Y me gusta el platapos Cuando en la puñetera vida Me ha gustado? Es por así Es probable Es probable Es probable, chicos De hecho voy a pintar No puedo pintar las llantas por partes Si puedo Grupo de pintura 1 No Grupo de pintura 2 No Eh... Radio interior O sea, es que No, lo que quiero pintar Es justo lo que está pintado de aluminio ¿Sabes? Lo que está pintado de aluminio, bro Vale, en el 2 Voy a meter El plateado A ver si se ve Queda raro, ¿verdad? Queda un poco raro Queda un poco raro Queda un poco raro Queda un poco raro Sí A ver, no queda feo, eh Se lo voy a poner Me gusta Los calipers tienen que ser amarillos ¿Por qué? Pues porque los calipers amarillos En Porsche O sea, las pinzas de freno amarillas En Porsche Significan que los frenos Son carbocerámicos Si son rojos Eh... Pues son los frenos De 6 pistones delante Y 4 detrás Eh... Deportivos, ¿vale? Los ventilados Pero los amarillos son los buenos Si veis un Porsche Con los calipers en amarillo Y son originales Es un freno carbocerámico Que es el mejor freno Que se puede montar A un coche deportivo Vale, desactivamos Mando Eh... Listo Vamos directamente a la Goliath Sin probarlo De hecho estamos aquí al lado Así que sí, voy a conducir Si lo conduzco un poquito Pero tenemos un 911 Turbo Ese con antilag Más de 900 caballos Veremos qué tal Ya os digo que el coche de origen Iba de locos Vamos a ver qué tal Después de haberle metido mano De hecho si os fijáis Ha cambiado el alerón trasero Que es una cosa muy característica De los Turbo En los Turbo tenemos este Ducktail Y encima tenemos el dinámico El que se plega El que se abre y se cierra Como veis al montar este alerón De alta carga aerodinámica Hemos eliminado el alerón Que sale Y entra ¿Vale? Igualmente no me parece feo Porque este alerón integrado Es el que a mí me gusta Es el culito de Porsche Con el alerón integrado Es el que a mí me gusta Vale, entramos al Goliath A ver si hay suerte Y dentro de poco Meten aquí en Forza El 992 Turbo Porque creo que es necesario Ahora van a meter Ferrari 296 GTB El Roma Van a meter Lambos nuevos Como el Huracán técnica El SC12 El SC20 En fin Van a meter un montón De coches italianos Fiat Savar Lancias Los Lambos Que os he dicho Ferraris Pero no me meten en el Porsche Necesitamos un Porsche GT3 RS Necesitamos un Porsche 911 Turbo S 992 Necesitamos Renovarnos Con este estilo de coches ¿Vale? Oye, de momento Súper plantados en carretera Se nota que voy con carga aerodinámica Pero no demasiada Es decir No noto que el coche sea Hiper reactivo Pero si noto que vamos plantados Vamos asentados En la carretera Eso sí No me la pienso jugar Entrar a una curva 300 Porque no me fío un pelo ¿Vale? Ahí estoy Estuviendo anteando el coche Teniendo en cuenta Que no lo he probado A alta velocidad De esa aún Pero de momento Bastante estable Muy Porsche Estamos conduciendo muy Porsche Una de las cosas Que más me ha gustado De Porsche En los coches Que he probado Sobre todo Probé el 911 991 GTS El Cayman Normal El Cayman S Lo que más me gusta De Porsche Joder El del LFA Tío ¿Qué hace? Te frena antes de salir disparado ¿Cómo está el tema? Es el cómo se siente en curvas Es decir Tú metes un Porsche Y lo fuerzas en una curva Todo lo que quieras Lo fuerzas Lo fuerzas Lo fuerzas Y no tienes cojones Hacer que se vaya No sé obviamente Que vayas hiper colado Van por el sitio Lo pones Aquí me doy un poquito largo Siempre freno tarde aquí Esta curva es que es una mierda Lo pones donde quieres poner el coche Sin ningún tipo de problema Tú quieres que el coche frene aquí Gire aquí Lo haces y cumples A ver obviamente Si vas 100 kilómetros por hora Por encima de lo físicamente posible Te vas a ir a la mierda ¿No? Pero me entendéis Siempre te da como muchas más oportunidades El volante La dirección es súper precisa En Porsche Es al final como una herramienta De De cirujano Tío A ver si el Del Gallardo Me deja en paz Porque madre mía ¿Eh? Cómo no me metía el coche ahí Vale Cositas que estoy notando Creo que tenemos demasiada potencia Para Esta configuración de coche Tú tío Encima Se ve Con un pelo en la gafa Me está picando la nariz Creo que tengo mucha potencia Entonces Noto que voy un poquito Justo en la salida de curva Porque voy patinando un poquito El eje delantero Es como que tengo demasiado par Y eso que he transferido Mucho más potencia Al trasero Que al delantero De hecho lo teníamos En 60 y tantos Digamos que de origen Y lo he tirado al 72 Creo Y aún así Noto que Que tenemos como demasiado Demasiado Punch en el eje delantero Y al seguir de curvas Voy como intentando Agarrarme a algo Que no existe Y es un poco extraño La dirección al final Es la de siempre Es buena Es de Porsche Así que no hay problema Así que es verdad Que cuando tenemos subviraje Pues perdemos completamente El 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 sentido No tiene ningún tipo de lógica Lo que pasa en el volante Es normal Porque no tenemos grip Entonces solamente vibra Entonces claro Tened en cuenta De que Nos hemos columpiado Quiero decir Estamos hablando de que este coche Exactamente no sé Cuánta potencia tiene Pero contando con que el nuevo Tiene 650 Puedo garantizar Que este estaba entre 500 Y 580 Seguro 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 Yo creo que estaba más Por los 580 600 Pero no lo sé ¿Vale? Por ahí andaría Seguramente O incluso más Incluso 610 Podría ser completamente lógico Entonces Ten en cuenta De que Hablando de esos números Hemos pegado un salto 300 caballos Por encima de eso Y es como A ver Este coche no está pensado Para eso ¿Sabes? Relájate Porque claro El peso si lo hemos reducido Un poco Pero a la vez También hemos metido Peso con las piezas Radiadores Turbo Todo eso pesa también un montón Entonces Lo hemos como trasteado bastante Ya os digo Que este coche de origen Con el aero de origen Que esa es otra Va de locos Ahora también hemos cambiado el aero Lo hemos ajustado Tal cual nosotros creemos Que es bueno Pero a lo mejor Esta configuración de aerodinámica No es tan buena para este coche De igual forma No vamos lentos Como tal Y no me encuentro incómodo Con el coche La verdad Si que es cierto Que no me da la confianza Que me da de serie Para entrar en una curva Cerrada Porque no me da la confianza Porque noto todo el rato Que voy a analicear Que voy a subir Pero igualmente Me mola Vale Vamos a ver esta zona rápida A ver como se comporta Ya que todas las demás zonas Han sido un poco así El interior del Turbo S Se nota ya Que han pasado los años por él Es que se nota mucho Tío De un modelo a otro La locura de cambio que hay 3.38 3.40 De momento De velocidad máxima Que Lo que pillaba este coche Sin tunear Ya eran 3.30 Fuera de coñas Todas estas piezas Que hemos metido Obviamente Ayudan a que el coche Vaya mucho más rápido Pero también Ten en cuenta De que hemos hecho Una carga aerodinámica Bastante curiosa Y eso afecta mucho en Porsche O sea El diseño del Porsche Es bastante Milimétrico Si tú empiezas a meterle alerones Empiezas a intentar chafar Todos los ejes Empiezas a intentar clavarlo al suelo Lo vas a notar en la velocidad Cuando no tienes Todo este tipo de cosas El coche obviamente Va a ir muy bien en curvas Siempre y cuando seas Un poquito coherente Y Y vas a tener una velocidad de locos Por eso decía Que era tan cómodo para todo ¿No? Y por eso al final Yo creo que es el coche Ideal para Para la gente Que nos gusta la deportividad Y usarlo todos los días ¿Eh? Ese es el tema ¿No? Que yo creo que es Importante ¿No? Que un coche deportivo Se También valga para todos los días Y que le des a un botón Y cambie Y sea para Para irte de ruta Sea para irte a circuitos Sea para lo que sea Eso es lo que creo Que es lo bonito ¿No? Porque al final Venga sí Venga Pegas un pelotazo en la vida Te compras un Lamborghini Un Ferrari ¿Y cuándo lo usas? Solamente a los días de circuito Solamente a los fines de semana Y si me quiero ir con él a Yo que sé tío A ver una película al cine Y tengo que meterlo En el parking del centro comercial ¿Qué pasa? O sea Roza por todos los sitios ¿Qué? ¿Sabes? A ver que yo conozco gente Yo tengo amigos Que usan esos coches de daily ¿No? Pero no es lo normal Yo no estaría tranquilo Viendo la película Sabiendo que tengo mi aventador En el parking Sabiendo que cualquiera Lo puede rayar O pensando si alguno Le va a pegar un portazo O al salir del parking Si me va a chocar en la rampa ¿Sabes? Con un turbo ese A lo mejor Pues también tienes esa sensación Pero no es tan exagerada ¿No? Sabes que no vas a tener problemas En entrar y salir de parking ¿Sabes? Que si te apetece Puedes salir de ver la película Puedes pasar por el centro comercial Del centro comercial Por el... Me refiero Por la tienda de comida Comprar algo Hacer algo de compra O ropa O lo que sea Meterlo al maletero Que tenemos aquí Un maletero bastante grande En fin Tenemos otro tipo de coche Y es lo que a mi me gusta La versatilidad ¿No? Versatilidad Que es bonito La precisión En fin Es que todo Y al final es lo que os comentaba Estamos hablando de que hace El 0 a 100 más rápido Que un fucking Tesla Model 3 Performance Que a la gente Sabes que el Tesla Hace 0 a 100 En 2.2 segundos Ya, ya, ya Y el turbo ese también Y no lleva motores eléctricos Ni mierdas de esas Si me entendéis ¿No? Hablando de motores eléctricos Chicos Tenemos ya Coches espía Del nuevo modelo De 718 Bueno El que sucede El sucesor de 718 Del Cayman y del Boxster Y Va a ser eléctrico Si, o sea Los coches espía Que han ido por ahí Ya rodando Por el circuito De Weissach Es, son Llevan para golpes Sin tubos de escape Tal Así que se viene Una nueva Era de Cayman y Boxster Eléctricos Es una pena Pero van a poner los tiros Y también Ya sea Bueno Ya es un secreto a voces Que el nuevo Porsche Macan Va a ser Un 100% eléctrico Así que Nos vamos a la mierda chavales Nos vamos a la mierda Así que nada Tendremos que intentar comprar un Porsche Antes de que De que evolucionen a mierdas Así que Si Eso es lo que vamos a hacer A pesar de todo eso A pesar de que Todos ya sean eléctricos Y demás Yo estoy seguro que Porsche Va a seguir siendo Porsche Y siempre va a poner ese Ese toque de diferenciación Esa Perfección Lo va a poner Yo sé que lo va a poner Yo sé que lo va Que lo va a hacer todo ¿No? Pero Es como bro En serio El sucesor del 918 Que ya sabéis que Que ya tiene sucesor Es el Mission X Ya sabéis que ese coche Es 100% eléctrico Pero ese coche va a ser Una locura Porque Si Intentará superar Los 2000 caballos Y seguramente lo haga Pero han prometido Que va a ser más rápido Que el Rimac Nevera Y lo han prometido ¿Cómo? Reduciendo el peso De las baterías Claro Nunca nadie ha pensado en eso Porque tú Si metes motores eléctricos Y baterías Puedes meter caballos Hasta que te salga de los huevos Pero claro Cuanto más metes Más pesa ¿No? El peso al final es algo que Y si tú eres capaz De meter baterías Livianas Que se hayan capaces De generar 2000 caballos Imagínate un coche Que pese 1300 kilos Con 2000 caballos Tú imagínate La puta locura Que puede ser eso Tío Tú imagínatelo por un momento Ya no solamente eso Sino que encima Son 2000 caballos Eléctricos Es decir Instantáneos Instantáneos Es una No sé No sé exactamente Sí seguramente Es una auténtica Experiencia increíble De la de conducir esos coches Estoy convencido De que lo va a ser Y molará No digo que no mole ¿Vale? Pero Pero nada Habrá que esperar A ver como va el tema Y también vamos a ver Que número sacan Los nuevos Cayman El nuevo Macan Porque a lo mejor te dicen No nuevo Macan eléctrico 600 caballos 700 Y dices Espérate que igual me compro uno O te dicen Venga va Nuevo Cayman 800 caballos O 720 caballos ¿En un Cayman? Hostia yo me lo pensaba Si comprarme uno Por muy eléctrico que sea Yo me lo pensaba No sé que decidiría al final Porque no lo sé Pero yo me lo pensaba Cuidado con el tema Oye me lo estoy pasando Muy bien con este coche Voy muy por el sitio Encima tengo pelea Con los trivatares No estoy teniendo problemas Siempre os digo Que cuando conduces un coche Y hablas de otros temas Y no del mismo coche La carrera Es porque vas tan bien Que no tienes que poner excusas Siempre Siempre lo he dicho Y me está pasando Justo eso Hablando un poquito de todo Y demás Y esto de los eléctricos En Porsche Yo me he enterado Porque estoy viendo fotos En Instagram De los coches De estos que van por ahí Ya circulando Y el 718 Es decir El sucesor del 718 El Boxster El Cayman Es una foto Que fue robada En el circuito En el circuito de Visage Como ya digo Donde Porsche prueba sus coches Y al final Es una mezcla O sea tiene El morro de un 718 Tapado de los faros Como con cinta El capó De un 911 992 La parte trasera Completamente nueva Y como que tiene un aire Al Mission X Pero en realidad En feo Para golpes No tiene tubo de escape Y tiene como un embellecedor En el centro Súper horripilante Que espero que si lo hacen así Por dios Que quiten ese embellecedor Porque es feísimo En fin Es como muy raro Yo sé que son pruebas Quizás a lo mejor Hay una versión eléctrica Hay una versión De combustión normal No lo sé Y eso siempre te va a replantearte En el siguiente problema ¿Vale? Tú imagínate ahora Que quieres comprar un Porsche Cayman ¿Vale? Como en mi caso Quieres comprar un Porsche Cayman Y Tú eres una persona inteligente Y sabes que ya ha salido El Cayman GT4 RS Con lo cual ya sabes Que han terminado Digamos que de evolucionar el coche ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a pasar? Va a salir el siguiente modelo Entonces claro ¿Qué dices? Te compras ahora el coche Te esperas al siguiente Porque pueden pasar varias cosas Si ahora te compras el coche Pagas un dinero Si te esperas al siguiente Y el siguiente es mejor Que el que tú quieres comprar El que tú vas a comprar Va a costar menos Pero como el siguiente sea eléctrico El que tú quieres comprar Va a costar más Entonces claro Nunca sabes que cojones hacer O a lo mejor tampoco quieres comprar El que tienes Sino que quieres comprar el siguiente Para ver que sacan Es como una decisión rara ¿No? Es decir Y es una mierda Porque las personas que acaban comprando Un GT4 RS Un GT3 RS A lo poquito tienen un nuevo modelo Y dicen Joder me acabo de gastar una pasta En este coche Que es la última expresión De lo mejor de Porsche Y acaba de salir uno nuevo Ya me han mejorado tecnología Ya me han mejorado Me han renovado diseño Ya mi coche se ve viejo Y lo acabo de comprar Y me ha costado 300, 400 mil dólares Y es como ¿Por qué? Creo que las marcas de coches En eso deberían de darle una vuelta O sea Creo que deberían de darle una vuelta No No creo que vayan por el camino correcto Yo pienso que si tienes que sacar Un modelo de coche Sacas el modelo básico Un modelo medio Y el modelo deportivo Me lo invento 9-11 Turbo Y GT3 RS Y no saques más por el camino Porque lo veo una gilipollez Lo sacas de golpe Y que la gente haya disfrutado de esos coches Durante unos años Si quieres durante algunos años Le metes algún restyling y tal Y a correr Es como por ejemplo los Mustang Mira los Mustang ¿Vale? Los Mustang de nueva generación Sale El EcoBoost Normal y descapotable El GT normal y descapotable Y luego tienes el Dark Horse Todos a la vez Pum A tomar por culo Ya está Habrá algún restyling durante los años Por supuesto que lo habrá Pero te sacan de golpe Eliges el que quiere Lo disfruta durante todo el tiempo Que ese coche está digamos Que nuevo de moda Con recién sacado Lo vacilas Y cuando termine ese modelo Pues ya sacarán otros tres No es No sé Es que creo que ahí Si que Porsche La caga Tanto Porsche Como todas las marcas de coches Chicos y chicas Ganamos la Goliad Muy por los pelitos Con este Porsche Turbo Que ya os digo Ha sido un placer Conducir el coche No ha sido extremadamente rápido Hemos estado dos minutos Por encima De los diez Pero muy cómodo Muy tranquilo Por el sitio Rápido No sé Bonito Porque al final estos coches Son todos preciosos Me encanta este coche Chicos y chicas Si que es verdad Que me gusta muchísimo más El modelo nuevo El 992 A ver si tenemos suerte Y dentro de no mucho tiempo Pueden meter ese modelo aquí Porque aquí lo tenemos Pero no es el Turbo Tenemos el modelo normal Y me gustaría tener el Turbo Para darle un poquito de caña Prácticamente hemos transformado Este Turbo S en un GT2 RS Pero No sé Lo hemos creado nosotros Y tiene 900 caballos Chicos y chicas Gracias por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Gracias por compartirlo Gracias por el like Si te gusta Forza O te gustan los coches Quédate Suscríbete Y mírate uno de los dos vídeos Que te pongo por la pantalla Hasta ahora Chao chao